La sala de exposiciones Menchugal, situada en la plaza Urdanibia, cuenta con la exposición temporal Chillida-Gal. Esta es la primera vez que se invita a un artista distinto a la pintora irunesa y se hace con uno de los artistas más relevantes de todo el siglo XX. La obra la componen 17 dibujos de Menchugal y una colección de 20 grabados de Eduardo Chillida. Una faceta diferente dentro de la obra de Aita, pero una faceta que por ser diferente no es menos importante. Yo creo que si algo tenía Aita era que todo lo que hacía lo hacía con toda la intención, se volcaba totalmente en ello y el mundo de la gráfica pues fue un mundo en el cual dedicó un montón de tiempo, dedicó mucho trabajo y mucho esfuerzo. Unas obras no tan conocidas, pero no por ello de menor importancia. Un esfuerzo y un trabajo que ahora podemos ver en Irún, una ciudad que está apostando por la cultura. Poner en valor lo que supone para el proyecto de Ciudad de la Cultura que queremos desarrollar en Irún, esta sala. Es una sala modesta, pero que es el embrión, como sabéis, de un proyecto que es mucho más ambicioso, que es el Museo de Pintura del Vidasoa. Y que ese proyecto lo que busca es no solo ser atractivo para los ciudadanos de Irún. Ya sabéis que en el último año, pues, en torno a 3.000 personas han pasado por esta sala. La colección permanecerá hasta el próximo 3 de julio y su horario será los viernes y sábados de 6 a 9 y los domingos de 11 y media a 1 y media.